Un corazón rebelde Te estoy diciendo que fue un accidente, mi amor ¿Cómo va a ser un accidente, mamá? Que no te des cuenta que no podía estar cerca, papá Ni un minuto más, un día esto te va a matar Por favor, no hable así a tu padre Él está en plena campaña Es muy difícil su trabajo Nosotros tenemos que apoyarlo, somos su familia No puedo creer lo que está diciendo Ya, y te voy a dejar al colegio, Pablo Porque tú no deberías estar acá Vamos, Pablo Vamos Contéstame, ¿qué estás haciendo en mi cartera? Eh, no, Dani, yo... ¿Milletera? ¿Se puede saber por qué tú tienes milletera? Es que... Yo la encontré botada y... Y te la vine a dejar A ver, no me mientas, Martina Esta billetera estaba en una mochila que a mí me robaron Así que es imposible que tú la hayas encontrado botada Si no me dices la verdad, yo voy a ir a hablar con Ortúzar Ya, bueno, Dani, mira, te voy a decir Pero... Pero solo con una condición, en serio No le hagáis nada, porfa ¿Cómo que...? ¿A quién que no le haga nada? ¿Qué onda? Que esto es brígida, en serio Mira, ¿te acordás de Nachito, el niño que guardaba acá en el colegio? Sí, sí, me acuerdo perfecto de él Bueno Bueno Mi Diego ¿Qué nos está pasando ahora, mi amor? A veces uno quisiera que la vida fuera menos complicada Pero la vida es así, pues, hijo, complicada ¿Me va a contar o no? Hoy es un día muy triste, Sandra Y tengo rabia por no ser capaz de hablar con la Daniela Ella no se merece que yo sea tan cobarde Pero que no se trata de que seas cobarde o no, pues Si todos los seres humanos tienen sus tiempos Tienen sus procesos, pues Trata de no ir tan rápido, mamá Que justamente de eso se trata, ¿no? No es que vaya rápido o lento Estoy estancado, Sandra Estoy preso de mis recuerdos, de la pena ¿Me dice esto por lo que me contaste la otra vez? ¿Por lo de tu esposa? Hoy día se cumplen cinco años del día en que murió mi esposa Y yo tengo la culpa Sandra, yo tengo la culpa de todo ¿Pero de qué culpa? Por Dios, Diego Nosotros somos seres humanos No tenemos las respuestas para todo Mira, si estás confundido con tu relación con la Dani ¿Por qué no hablas con ella, hijo? ¿Por qué no hablas? No abres tu corazón No estoy confundido Yo tengo claro lo que quiero Pero estoy atrapado Estoy atrapado y... No tengo nada que ofrecerte ¿Pero qué tiene que ver eso de ofrecer un... Oh, por Dios Escúchame, escúchame una cosa La Danielita es una mujer maravillosa Por la cual vale la pena luchar Luchar aunque sea con tus propios recuerdos, Diego Por Dios Oh, mi niña Ya Pero si estaba yo cargando mi visa, caché Y de repente llegan dos, mira Una española y una frase y se empezaban a bailar los tres, caché Y yo después dije Oiga, chiquilla, sé que hace mucho valor, Gabo ¿Por qué no nos vamos para la playa? Y nos fuimos para la playa, compadre, pero yo no tenía traje años Y yo le dije ¡Ya, chiquilla! ¡Ah, puto pelado! Los tres caché Mira, guío Van a tocar el timbre en un rato Tenemos química y vos ya tenés un uno ¿Correo negro? ¿Ahora? Menos mal que no está el palito Casi empecé a lo furan a él, ¿o no? Que el palito aquí, con esta mina Que hizo esto, que hizo esto Otro, la cuestión No, guío ¿Ah? Este correo no habla de Pablo Habla de ti, perro ¿Qué? ¡Fuera pollo! No sabía que te habían agarrado la fuerza a la Saba Le hiciste campeón ¿Puedes apillar a la fuerza y le declara su amor incondicional? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Cacharon? ¡Ja, ja, ja! ¡Compeón! ¡Compeón! Corazón Rebelde Es presentado por Nivea Body Happy Time Sonríe con todo tu cuerpo Un corazón rebelde ¿Quién se crece si mexiqueño se habla a la cara del alto Santiago? ¡Soy yo! ¿Fran? ¿Fran, por qué está esta paz? ¿Sí? ¿Qué te pasa? No, amiga Déjame sola, por... Ay, dí mi queridita Traiga un tecito, algo para comer, algo No, no, no De serio, por favor, amiga Déjame sola Ándate ¿Tu celular? No, no, no contesté No quiero hablar con nadie Puede ser alguien importante Puede ser pato No Cote Con mayor razón, por favor, no contesté Ay ¿Aló? No, no Soy la Cote ¿Pato? Sí, mira No, lo que pasa es que ella se siente un poquito mal, pero... ¿Sí? Ven Ven, ven, te esperamos Ya, ok Nos vemos, bye bye ¿Pero qué hiciste, Cote? Te dije que no, entiende No quiero ver a nadie ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te gusta Tenés que suéltelas por ahí Pero no, ahora cuando me siento fea No quiero ver a nadie Ah, la modelito y la traidora Si están pensando en otra fiestecita No se preocupen por mirar Que no voy con usted ni a la esquina ¿Qué escucharon? A ver, es imposible, Martina Porque la persona que me robó la billetera no era un niño Era un tipo, no sé, de 18 años, alto, moreno No Rolo ¿Quién es el Rolo? Ay, no, el Rolo es el hermano grande, el Nachito Que salió de la cárcel hace poco y se lo llevó quién sabe dónde Ay, no, pobre enano ¿Hola? Hola Mira, mi billetera apareció ¿Tu billetera? Ajá ¿Pero cómo? Es un milagro Sí Eh, permiso Bueno, ahora obvio que me iban a robar la plata Pero por lo menos todos los documentos Así que no voy a tener que sacarlos de nuevo Nada, explicar ese milagro, ¿cierto? Ay, Maite, cuando te vi darle un beso al Marco No lo podía creer Ay, Luna, yo tampoco lo podía creer Qué vergüenza, te juro Pero yo no sé si fueron las palabras de tu tía O la rabia que me dio así verlo como Winner Chantar Bueno, da lo mismo lo que haya sido Igual te la jugaste Yo no sé cómo a él no le dio un ataque de asma, no sé Ay, Luna, ¿cómo no me dio uno a mí? Si yo estaba aterrada Oye, pero ¿cómo fue el beso? Ay, la dura No sé, no sé, Luna Te juro que yo estaba tan nerviosa Y fue todo así, rápido No caché Bueno, da lo mismo Porque como dicen por ahí No hay primera sin segunda Ay, Luna ¿Y dónde está la mosquita muerta que todos conocemos? El escenario te cambió, parece Bueno, digamos que esa mosquita está despertando ¿Qué onda? ¿Se tragaron un toni? Ay, ya, Soria En verdad, no es su culpa que mi vida sea una tragedia griega ¿En qué andan? Bueno, estamos especulando cómo son los besos del Marcos No sé, yo jamás le he dado a uno Bueno, pero la Maite sí ¿Qué? ¿Mai, que te agarraste el marco? ¿Qué cuesta? Ya, pues Divi, no puedes tener esas caras Pato va a llegar en cualquier minuto y no te puede ver así No quiero verlo, Cote No estoy de humor A ver, ¿a ti quién te dijo que una diva demuestra la miseria? No La diva siempre tiene que estar bella, digna y extremadamente coqueta ¿Sí? Cote, yo no soy bella ¿Crees que no sé que nunca voy a ser una diva? ¿Francisca Valdés? Nunca más volvés a decir una cosa así Tú eres preciosa, Divi, eres muy linda Yo me di cuenta cuando, cuando Pato te miraba en el pavo Vivi Pare de lamentarte, ¿sí? Cote, no estoy lamentándome Es la verdad Yo puedo hacer esfuerzos Me puedo arreglar Y nunca voy a ser como tú Siempre voy a ser la Fran La gordita simpática Fran, no te estoy pidiendo que sea como yo Imagínate, todas las personas fueran muy iguales ¡Qué astro! Cada persona viene a su lado bonito Y el tuyo es precioso, Divi Cambia la carita, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay, que espanto, Divi! ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Preciosa Ahora, por favor, cuenta hasta tres, respira hondo y recibelo como una reina ¿Qué? Me manda a llamar, señor Tusser Asiento, señor Lassen Porque vamos a tener una conversación larga Y extremadamente seria Mire, si se refiere a un torpedo de química, dijimos Por favor, tome asiento No se adelante, señor Lassen Asiento Usted sabe que yo jamás Me he hecho pico De los rumores que habitualmente corren por este colegio Sin embargo, creo que la última vez No fui suficientemente claro con usted Señor Tusser No, es que estoy mal entendido Mire, yo entré sin querer ¿Entro dónde? Fue en su pieza No No, 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 señor Tusser No, no, no Fue en el patio En la biblioteca Un par de veces En la lavandería Pero no, pero no O sea que fue más de una vez Son reuniones segredas, señor Tusser Por favor No es lo que todo el mundo piensa Yo, yo lo hice Porque, porque estaba aburrido de aroma No, no Fue porque quería hacer algo No, no, no ¿Pero qué es lo que se cree, jovencito? Que mi hija es un pasatiempo Que hay que la hija del director Es para pasar el rato Ay, qué bacán que te hayan dejado entrar Sí, pues si como su hermano la vico No me hace ningún atado Bacán Oye Perdóname por no contestarte el teléfono Ah, Filo Igual hablé con la Cota Y dijo que está ahí súper enferma Sí Es que Me ha dolido un poquito la cabeza Pero Ya estoy bien Se me pasó Eso es buenísimo Porque te compré un regalito Espera, espera Oye, son con almendros Es mi favorito Eso no te digo Ah Eh Gracias Yo La verdad es que no lo quiero Estoy a dieta ¿En serio? Pucha, pensé que te iba a gustar No, sí, sí Me encanta Me encanta No es eso Es que Estoy haciendo sacrificios Y tengo que privarme De lo que me gusta ¿Te cuento algo, Sam? Yo nunca Me privo de hacer lo que me gusta Por eso estoy acá ¡Papo! ¿Debiste dar jugo con esta tonta? ¿Qué onda, Dico? Le traje un chocolate Eso es todo Yo Eh Sí Si quieres Comete lo tuyo No, no me lo voy a comer ¿Por qué, Francito? Si un kilo más O un kilo menos No te va a afectar en tu cuerpito ¿Por qué no te calles, Dico? ¿Qué onda? ¿Cuál es la idea? La idea es bajarle los humos A esta tontita, fíjate Te contó mi hermano Que todas sus ex Son de talla ¿Cuánto? 36, 38 Por ahí Claro Señor Artusa Señor Artusa Le agito tanto Todo esto Es un malentendido Usted no tiene idea Yo respeto mucho a su hija Ella, ella... Este me acaba de decir Que se burla de mi hija Que no usa para pasar el rato Que tremenda desfachatez ¿Usted cree? Yo soy tonto Si burla hacen No, no Señor Artusa Como se lo cura Yo jamás pienso Escúcheme Lo que usted ha hecho Me hace una sensación Ejemplificadora Primero Torpeos en la clase de química Luego Esto A mi hija se la respeta caramba Sí señor Yo estoy muy de acuerdo Con usted con eso De verdad Mire, escúcheme Este colegio No es una chacota, ¿oí? Señor, todo esto es un malentendido Por favor, entiéndame Que no es lo que usted cree Lo voy a sancionar Esta semana Señor Artusa Usted se va a encargar De dejar este colegio Brillante Quiero que brille Hasta la última perilla De todas las chapas De las puertas De este colegio Oiga, pero Y si se tiene que quedar Hasta el final Del día Se quedará Y si se tiene que quedar La noche Se quedará Y además Este fin de semana Usted se queda Sin salida No, pero señor ¡Fuera! Se terminó la conversación ¿Pero cómo la voy a hacer? Fuera ¿Pero cómo la voy a hacer? Fuera ¿Qué onda, Fran? Yo No Sorry, yo Vico, tú me ofendiste Ya, ok Es cierto Pero ustedes no pueden tratarse así Son amigas Éramos amigas Y ya no lo vamos a hacer nunca más Te lo buscaste Eres una ballena asesina Fran, si canso lo gris ¡Viva gente lo puede saber! Ya, Fran, Vico ¿Qué onda? Paren Perdón ¿Qué te creí? ¿Qué onda, Vico? Tú no puedes tratar así a la gente ¿Cachai? Menos a la Fran que te... Bueno, ¿qué se cree ella? ¿Se cree en la parejita o no qué? Vico, ¿por qué no la cortáis? Yo mismo te a pescadito A meter de ajo en la ducha con agua lá Mira Hiciste que me odie ¡Cóme, Vico! ¡Suéltame! Yo... Yo... Perdón Perdón, de verdad Yo... Debería haberme aguantado Callarme Debería haberme pegado No tengo que hacer Que ustedes se peleen No, Fran Si tú sabés que la digo es complicada Pero yo sé que tú eres una buena amiga Y ella tarde o temprano Se va a dar cuenta de eso Y está bien que te defendáis Fran, a ti nadie te puede molestar Nadie te puede pasar a llevar Gracias Me voy Chao Tranquilo ¡Ay, qué gracia! Eche allí, ¿qué te hace aquí? ¿Son las 10 de la noche? Las 10 Está tarde Sí, pues tardísimo Veo al joven Bustamante Es que no bajó a comer Pablo, sí Pablo Tenía jaquica Entonces yo le hice un sándwich Y se lo subí a la pieza Pero ya debe estar durmiendo Fantástico Porque de carga andalos correteando Además que las reglas Son bastante claras A las 9 de la noche Todos deben estar en sus piezas Perdón ¿Y durmiendo? Sí Voy al tiro Pablo, ¿dónde estáis? Tomá Qué bueno que te encuentro ¿Puedo hablar contigo? Sí, voy ¿Qué pasa? Es que Te quería dar las gracias Por todo en realidad Por motivarme a cantar Y yo sin ti No hubiera podido subirme a ese escenario Pacampo Yo siempre supo que tenía mucho talento Bueno, yo no ¿Y Nico? ¿Le hiciste la idea de que tiene una bola cantante? ¿O todavía te pinta el mono? Eh No, yo Yo no soy cantante, Tomá Yo solo lo hice Para ayudar a la Martina Nada más No creo que vuelva nunca más a hacerlo ¿Pero serías parte de la banda? No, no Yo nunca podría ser parte Si ellos cantan mucho mejor que yo Eso me encanta a ti, Luna Que eres tan humilde ¿Te puedo contar un secreto? Sí Para mí tú Es la mamina de ese escenario ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién me lleva? ¿Si tú estás aquí contigo? ¿Cómo yo soy? Universidad San Sebastián Bienvenidos los que creen y los que crean Está presentando Corazón Rebelde Un 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 Corazón Rebelde Explícame ¿Cómo es posible que con tu madre nos hayamos equivocado tanto? Papá, ¿pero qué onda? Estoy viendo un programa Basta, basta Que mi paciencia ya tocó fondo Una cosa Es lo que salió en ese correo infecto Y otra cosa muy distinta Es lo que ese hijo de carnicero anda diciendo ¿Cómo? ¿Es que te haces requetar tan poco, hija? Por Dios ¿Qué dijo? ¿Qué, qué? ¿Pero qué importa el detalle de lo que dijo? Lo que importa Es que ese, ese, ese cabrón Va a la clase Te considera menos que 100 gramos De la carnicería de su padre Eso es lo que importa ¿Qué? Oye, yo puedo soportar muchas cosas De una hija mía Menos que no se haga el respetario Y que cualquier hijo de sí Lo pase por encima de ella Papá, por favor ¿Me podés decir ¿Qué te dijo ese imbécil? Lo que importa es lo que te dije yo Y lo que te dije yo Es que no te metieras con él Y lo primero que haces Es meterte y ponerte a besotear Con ese enlace por la cresta del mono Yo no ando con él, papá Cállate, cállate Ya, está castigado Los dos están castigados Partiste tu vez Partiste tu pieza Que te voy a poner en vereda Aunque sea lo último que haga Partiste Buenas Buenas, Pedro Está orgísimo ¿Está todo bien en tu casa? Más o menos Te peleaste de nuevo con tu hijo No, no eso Pero prefiero no hablar del tema ¿Qué pasa con mi Laura? Nadie lo que estaba buscando Pero le metí una mula Pero lo que es imposible Que haya cachado Mira lo que traes Buena canción, chelita Vamos a tomar Mi vieja me vino a dejar Pero yo me volví a comprarlo Igual peor ¿Quién es? Martina No asustaste ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Nada Félix, nada Lo mismo Ya pasó Adiós, está demasiado Preocupado por ti Te llamé a mil veces Y no me contestaste Eh, sí, sí Es que estaba como en otra Perdón Ay, pucha En verdad Cuenta conmigo Pa' lo que quiera Y yo te voy a apoyar siempre Sí, Martina Sí, sí Ya ¿Por qué no mejor Organizamos el ensayo hoy día? Sí Ya, yo sí que Le voy a avisar a todos No, no Tomás anda tú mejor Sí, sí Mejor Los dejo solo Pues yo ¿Estás seguro Que no te pasa nada? Sí Sí, estoy bien Martina Ya te dije ¿Por qué no mejor te voy Antes que llegue la gloria Y no fue en el ensayo? ¿Ya? Mil Más Y Estaríamos en 120 ¿Por qué no te veís tan ridículo y patético? Ni con 20 kilos de je en la Martina te va a descarmar Porque la única mina que te quiere en todo este colegio Soy yo Porque no puedo vivir Si tú estás cerca de mí No, que me digas que no No, no, no Juro que voy a seguir Permiso Hola Marco Hola Hola Nico ¿Vas a bajar? Es que te estamos todos esperando para el ensayo No puedo Estoy trabajando Pero si mañana no hay prueba ni nada ¿Sabes qué? Estabas sacando unas cuentas Y si seguimos así como estamos Vamos a poder sacar adelante el pap Antes de lo que nosotros teníamos pensado ¿En serio? ¡Qué bueno Nico! Ay, tu mamá debe estar demasiado feliz Sí Sí Pero necesito que te vayas ahora Porque necesito concentración Perdona No te quise molestar Perdón Pero ¿Y mi besito de buenas noches? Bueno, chao ¿Y mi mirada sí? ¿Te voy? Acarca siento tus besos De nuevo vuelvo a caer Y sueño que estás conmigo Que empieza todo otra vez Ya Ya ¿Quién está haciendo ruido? Ridícula Martina, córtala Cúrtala tú Cállate Inveja Y además ella empezó ¡Shh! 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 ¡Ey! Escuchen ese ruido Miren ¿Qué ruido Luna? ¡Shh! ¿Viene la cafetería? Sí Vamos ¡No! Quizás puede ser Un atentado en nuestra contra ¡Shh! 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 Gloria Gloria, pero ¿qué está haciendo usted aquí hasta ahora? Ya vaya a cortar su mujer ¿Qué está haciendo usted acá? Pero ¿qué estás haciendo tú acá? Eh... Yo estoy limpi... O sea... Tocando... Estoy limpiando porque el tuxo me dijo que limpiara Oye... Pero... Sonaba increíble Aún hace que yo pensé que era una batería de verdad ¡Una es tanta! Te mandaste el medio ¡Stop! Pero... ¡Ja, ja, ja! Yo les dije que tenía talento Yo les dije que tocaba terrible bien Pero ustedes nunca me creyeron, ¿caché? ¿De verdad? Oye, si... Si yo tengo full talento, por perro ¿En serio? Oye, pero... ¿Por qué están acá todos juntos ustedes? Esta es una fuga vacía, ¿no? Tengo mechado ¿En qué andan? Dío, podemos confiar en ti ¿Por qué? Gloria, ¿por qué? Yo soy... Un hombre casado Bésame, Marcelo Marcelo, bésame Marcelo, bésame ¿Qué pasa ahora en este colegio? Oye, pero cabrón, cabrón, es que ustedes no cachan que esto es mi sueño, de verdad, la música es lo más importante para mí Yo lo único que quiero es tocar y tocar y tocar todo el día, por favor, confía en mí Bueno, entonces, Guido, ¿te gustaría formar parte de Corazón Rebelde? ¡Corazón! ¡Pero obvio que sí, Guido! ¡Ven! Vos tenés que seguirnos, ¿vale? ¿Propiola? Sí ¡Ay, qué miedo, oye! ¡Vamos! 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 Seguro de haber escuchado un ruido por la crita. Mientras más conozco a los hombres, oye, más quiero a mi perro. Pero si tú no tienes perro, Soñar. Es que no me gusta lo que era perro. Pero me da rabia esos hombres que... que se quieren galanes, que levantan la cejita y te ponen una voz profunda y piensan que uno se derrita al lado de ellos. Yo no lo soporto. ¿Era mía o estás hablando de Franco Colucci? Estoy hablando de Franco Colucci y de todos los hombres del planeta. De todos. ¿Y sabes qué más no aguanto? Son esas mujeres sinvergüezas, trepadoras, que hacen cualquier cosa con tal de quedarse con los hombres con plata. No las soporto. Ay, me pasto y tan deprimida. No tengo ganas de hacer el programa. Ay, yo tampoco tengo ganas de hacer el programa. Me siento pésima. Pepita. Ay, qué puta. Estoy aquí despotentando en contra de los hombres y tú estás destrozada. Es que no sé, Sonia. Veo cada vez más difícil la idea de poder formar una familia. Todo lo que quiero. ¿Terminaste con el cara de nada? No, Sonia. Y no me gusta que le digas así. Yo estoy enamorada de él. Córtala. No te metas más en mi relación. Es Nachito, Sonia, que me tiene así. No sé, lo echo de menos. Yo ya me acostumbré a llevarle el desayuno, llevarlo al colegio, y luego preocuparme de su colación, hacer la tarea. No sé. Perdón. Pepita. En cinco minutos de aire, Sonia. Tengo una idea. Ay, por favor, déjame verlo un minuto. Que la pobre estaba tan malo, ¿eh? La pobre. La pobre entró en la casa como una tromba, insultando, golpeando a todo el mundo. A ti, que se te tira encima como una fiera. La pobre. Señor, se me estaba pensando cómo se habrá enterado de nuestra relación que somos novios, ¿eh? Permiso, señor. Aquí le traigo lo que me pidió. ¿Va a querer algo más o me puedo matilar? Gracias, Peter. Está bien. Mi amor, gracias. Con permiso. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora Mercedes. Ay, Peter. Tú que eres un hombre de tanta imaginación. ¿Tienes idea de cómo se puede haber dado cuenta de la señora Sonia Rey de la relación que mantengo con Mercedes? ¿No? La señora tiene ojos en todas partes. Permiso. ¿Cómo? Estoy tan feliz, tan feliz de que la vida, el destino nos haya dado otra oportunidad. Hoy, Lune, ¿qué onda el Nico? ¿No va a venir? No, es que estaba sacando las cuentas del pack. Ah, pucha, qué lata. Porque hoy día se va a perder un gran, pero un gran momento de la banda. ¿Sí o no? Sí, jefe. Con el debut del Guido es la batería, cabros. Conmigo en la batería nos vamos derecho a los grabios. Perro, 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 perro. ¡No, Guido! Para con esa actitud de robo que salió la cuestión o si no te vas a ir de vuelta a la cafetería a tocar tu tamborcito de nuevo. Ay, ya, paulito. No soy tan brillo. No soy mala onda. Mira, Guido, acá lo único importante y preciso es que acates todas las reglas. Primera regla. No decirle nada a Ortuz al sobrecorazón rebelde. Y por supuesto que nada a la Pilar, por aquí. A ver, a la experiencia. Guido se está agarrando la sapa. Sí. Oye, que le haya dado unos besitos locos no significa que no pueda guardar un secreto, perro, perro. Yo siento... Bacán, por aquí. Porque si esto llega a hoy de la logia sería heavy. Sí, pero... ¿Tenís capaz de guardar esta información confidencial, o no? Sí, perro, ¿qué onda? Oye, ya, parezco en la cuaña que ni que fuera una mafia. Ya, pero... Espéren, o sea... ¿No tenemos batería? Necesita. Sí, la miración yo hago una llamada y me mandan al tiro una batería por encomienda, así que estamos listos. Buena, bacán, yo. Ya, eso está genial, pero ahora... llegó el momento. Mira, Luna. Nosotros lo pensamos en, ¿eh? Mucho. Bueno, compartimos la idea y... y creemos que... que tú, Luna... Ya. Deberías formar parte del Grupo Corazón Rebelde. ¡Uy! Uy, Luna, o sea, con ese medio bozarrón sería ridículo que te quedes allá afuera. Sí, en serio. O sea, yo feliz, pero es que no sé, ya... Pero, pero nada, ya... Eso es un sí, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Vico. ¡Vico! ¡Vico! Francisco, Pucha, yo te quería pedir disculpas. No soy psicópata, Francisco, ¿ok? Pero, Vico, en serio, yo... Yo sé que se me pasó en la mano, pero es que tú me trataste pésimo. Eres la peor persona que conoció en tu abril y a Fran. La peor. ¿Aló, Pato? Sí, está aquí a mi lado. Está un poquito sentida todavía. Pero yo sé, Pato, que vamos a volver a ser amigas y que nos queremos mucho. Ya, espera. Vico, toma. No quiero hablar con él. Dile que se pudra. Y córtale, porque en verdad no quiero hablar con él. Pato, no quiere. Pucha, yo lo siento. De verdad lo siento mucho. Ni en tus sueños vamos a volver a ser amigas, Francisco. Así que ni lo pienses. Y ahora déjame dormir, ¿ok? ¿Todavía te despierto, Nico? Sí, pues ya estoy terminando ya. Lo que pasa es que he estado sacando cuentas todo el rato. Y me di cuenta que como en dos meses vamos a poder saldar la deuda. Qué buena, Nico. Me alegro mucho, de verdad. Oye, te perdiste el ensayo de la banda con los nuevos integrantes. Todo increíble. ¿Nuevo integrante? Sí, pues guío de la luna. Lo hicieron bacán. La luna en corazón rebelde. Sí, pues o sea, igual me gustó convencerla, pero la verdad es que es seca. ¡Ah! 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 ¡No me hagana! ¡No me hagana! ¡No me hagana! ¡Marco! ¡Marco! Ya, tranquilo. Estás durmiendo. Está todo bien. Ya, pasó. ¿Estás bien? Ya, seguro. Sí, jefe. Tuve la media pisadilla con la loja, vos. ¿Se notó? De eso te quería hablar. Tengo un plan. Para la próxima vez que ellos intenten ponerse en contacto contigo.